Ah, ¿de qué? Bueno, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Yerbas, y en esta ocasión... Bueno, me siga acompañando como siempre, Bad Chucho, que más me acompaña. Mi amigo imaginario, La Vaca Cuadrada. Bueno, debido a que, por más que intentamos sobrevivir en Minecraft, en modo fácil. Nos vamos a matar un borrego de una nalgada, mira. Ah, no, se murió de una. Bueno, vamos a matarlo martillazos. Ven aquí. Decidimos crear algo. ¿Por qué estás haciendo tantos pozos? Ah, porque no le estoy atinando al borrego. Ah, bueno. Ahora construye algo, Chucho. Sí, nada más. Mira, primero, obviamente, ¿qué queremos construir, Memo? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué te dice tu imaginación? Se supone que ese es un tutorial para que aprendan... Ah, mira. ¿Por qué la destruyes? Porque no sé cómo usarla. Ah. Mira, es un leopardo. Un globo. ¿Y te puede matar? El cual desapareció mágicamente. Bueno, ya es una casita. Sí, pero primero tengo que limpiar así como que un amplio terreno. Oye, ¿no vas a hacer un palacio? Sí, sí lo voy a hacer. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Entra? Sí. ¿No tienes para prender fuego? Creo que sí. Ahí está. ¿Cuál es el de corazón? ¿Dónde? Ah, mira, aquí hay una antorcha. Ándale. Ahí está. ¿Qué más quieres que te diga? Oye, este... Oye, un ruido. Mira. Pues no se supone que estamos en modo acá... ...creativo. Es que venimos a su casa y yo creo que los molestamos. A ver, ¿tengo armas? Una espada. Espada de diamante. Espada de la guria. ¿Y a dónde se fue el vato? Ahí está. ¿Por qué la quieres matar con la antorcha, idiota? No era lo que quería. Matamos eso. Muy bien, chucho. Lo que nunca podemos hacer en el modo normal. Ah, porque obviamente ya no tenemos... ...espada de la guria. No, no, creeper. Creeper, güey. Creeper. Güey, güey, ¿sabes dónde vamos? Creo que ya vamos a llegar al centro del planeta, ¿no? Debe tener un fondo esto, ¿no? Puede. ¿No viene el creeper? ¿Sigo oyendo algo? No. ¿No viene o no? ¡No viene! ¿Y allá a tu derecha qué hay? No creo que puedas ir en contra del agua. ¿Cuánto que sí? Ah, ok. Ok, mi amor, creo que no pude construir la casa. Y ahora estamos perdidos en el centro de la tierra. Es que, ¿dónde estamos? ¿Por qué estás flotando? ¿Por qué estás flotando? Eh, no creo que... ¿Sigue bajando? Sí, sigue bajando, Chicho. Ah, ya. 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 Llegamos al final de esto. Aquí te vamos, ¿no? Sí. Pero puede ser un nuevo pozo, ¿no? Ahí acaba tu izquierda. Ah, de poder puedo. Sí, entonces, no puede ser que por aquí... Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro video. No, no hemos hecho nada. Quedamos en que íbamos a construir algo. No creo que pueda salir de esto, Chicho. Ve. Claro que voy a poder salir, mira. No. Yo creo que no hay... Escape. En esta ocasión, Chicho. Sí, mira. Es que el video está bien aburrido. Yo sé que está aburrido. ¿Y sabes por qué? O sea... Digo, X, y está bien que les guste. Cada quien tenemos gustos diferentes, ¿no? Una vez más, hay raza que le encanta estar todo el día jugando Candy Crush. Algo que jamás voy a superar en mi vida. Pero bueno, esos son los gustos, ¿no? Cada quien tiene... Le puede gustar lo que quiera. Digo, hay gente que le gusta que lo golpeen en las pelotas. Así como que... Para sentir de emoción. Yo, en lo personal... Y por eso se me hace aburrido. O sea, es como que lo juego, pero... No voy a hacer nada emocional. Creo que ya voy a llegar a la superficie. Ya no llegué. Ya, olvídalo. Bueno, señores. Gracias por acompañarse en un video tan aburrido. Yo creo que es de los más aburridos. No, fíjate. Yo discrepo. Creo que hemos hecho más aburridos. ¿Hemos hecho más aburridos? Sí, fácil. El otro de Battlefield estaba ya aburrido. Bueno, eso es cierto. Yo literalmente me quedé dormido en una parte del juego. Pero bueno. Está bien. Bueno, gracias por acompañarnos en este tutorial. Ya estoy llegando. De cómo llegar al fondo de la tierra. Y quedarte sin salir y no regresar a la superficie. Ya estoy regresando, mi amigo. Pero bueno. Pasen un excelente día. Denle manito arriba si les gustó el video. ¿Cómo les puede gustar, Tego? Pura basura esto. Si fueras un verdadero youtuber como los demás datos que hacen gameplay. Gracias, adiós.